Bueno, más de dos. Ataquear a las claves, pero se le viene luego el arco entero nuevamente. ¿Cómo te sentís acá? A ver, a ver, sí. Para poder sentir que suma para el grupo, para que los grupos se ven en casa. Para la próxima partida, ¿cómo fue? Tenemos que trabajar mucho, seguir de la misma forma. Creo que estamos en la lucha de nuestra mejor inversión dentro de la cancha. Hay que trabajar día a día y la vida empezamos. Rodrigo, lo importante era volver a la victoria. Pico dijo que se lo vio apurado hace un tiempo y un poco ansioso. ¿Por ahí pesó un poco esta mini racha a la hora de cerrarlo? No sé si pesó por el tema de la racha, sino que el hecho de ver que uno va ganando 1-0 dentro de la cancha y que tiene la chance y que no se puede hacer otro gol porque pasa cerca, porque la sacan en la línea, por lo que sea, te va dando esos ciertos nervios y hace que el rival, al verse un solo gol abajo, sienta que tiene una chance más. Entonces creo que lo que dijo Pico va más por ese lado que por el tema de la fecha que tuvimos en la cancha.